Hace ya algún tiempo no me sentí así Hoy algo extraño se se deja en mí Tengo ansios hermosos, tengo que admitir Copito me flinchó y te puso junto a mí Yo nena, mi corocha lisa, siempre tú te ves tan bella Tus ojitos lindos, tu sonrisa que me llena Inspiración total, cuando a mi mente llegas Te escribo tan diversos y te canto este tema It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love Melodía inspirada por mi corazón It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love Ese sentimiento es tan grande como el viento Lo siento y no lo tocas, más tú sabes que ahí está Y yo también estoy aquí Para darte lo mejor de mí Decirte que te amo y soy solo para ti Y cuidarte como a nadie más Que te sientas protegida porque conmigo tú estás Y es que en el cielo se pintan corazones cuando yo te tengo cerca Y basta solo un beso pa' que el tiempo se detenga Y empezar un viaje sin siquiera darnos cuenta Y es que en el cielo se pintan corazones cuando yo te tengo cerca Y basta solo un beso pa' que el tiempo se detenga Y empezar un viaje sin siquiera darnos cuenta It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love Melodía inspirada por mi corazón It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love Y no hay No hay comparación y lo que vivimos soy yo Pues tú eres Lo que mucho busqué y que ahora encontré Y tú tienes Detalles preciosos que me enamoran más Y no, no hay, no hay, no Como tú no hay, como tú no hay Un mensaje buenos días me despiertan las mañanas En ellas tú me dices lo mucho que me amas Y quiero que tú sepas que también te amo igual Y ahora mucho más con esa gran bendición Que nomás nuestro padre desde el cielo nos la envió Te lo juro Así como yo a ti a mi bendito bebida También la voy a amar Siempre y para siempre que te luto yo cuidaré It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love Melodía inspirada por mi corazón It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love It's love, love, feeling love This is from the list Darker Records The production This is from the list Hace ya algún tiempo no me sentí así Hoy algo extraño se te deja en mí Sensación hermosa tengo que admitir Cupito me flechó y te puso junto a mí Es que en el cielo se pintan corazones Cuando yo te tengo cerca Y basta solo un beso pa' que el tiempo se detenga Y empezar un viaje sin siquiera te das cuenta Y empezar un viaje sin siquiera